Muy buena gente, bueno en el video de hoy vamos a hacer una llamada con motobloggers del mundo motoblog de Buenos Aires Así que bueno, empezamos por Alamir Motoblog, dentro de la intro y empezamos Hola Manuel, ¿Tú bien Alamir? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá andamos Bueno, me alegro, ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo por ahí? Todo tranquilo, por lo menos hermano, de 10 Mejor así, me alegro mucho entonces Bueno hermano, vamos a empezar por la pregunta, la pregunta número 1 ¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo de motoblog? Digamos, ¿a qué motoblogger mirabas famoso? Mira, para no hacerlo tan larga la historia porque tiene su tiempo Pero bueno, yo hace pocos años, no más de 6, 7 años que aprendí con el tema de la moto Porque como te digo, yo de chico nunca me gustaron las motos, nunca me atrajeron las motos Siempre fui fanático de autos Y nada, por un tema de mi cuñado que arrancó una moto Claro Me mostró las ventajas Me mostró todo lo que es la economía, la movilización Las ventajas, viste, de andar por ciudad, de dejarla estacionada Todo, todo lo que era simple y sencillo Y dije, bueno, qué sé yo, a ver, vamos a intentarlo Y bueno, empecé a ver YouTube, que tampoco estaba en ese mundo yo de YouTube No entendía mucho Y de repente, bueno, veo, sí, salta entre videos que viste, te vas llevando Veo y veo observaciones diarias Bueno, a ver qué es esto Bueno, le dije, sí Y empecé a ver, viste Y dije, wow, esto es lo que me hubiera encantado hacer Y mirá si hubiese tenido una cámara al comienzo del accidente, decía yo Claro, justo, justo en el momento Claro, dice, mirá esto, es muy bueno esto Porque, claro, yo me lo había imaginado Pero no sabía que cómo era el tema Ni cómo, menos de lo que es video, lo que es edición, lo que es YouTube No entendía nada, viste Entonces dije, wow Y empecé a ver, viste, ta, 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 ta Y en esos de los grandes, que me acuerdo, en ese momento Estaba Tata R Estaba Callequero Estaba Mati Invisible Estaba Lucas Rouser Y bueno, después de la foto, viste, se fue Después llevando video, video, hijo de tigre M Motoblog Y de ahí Ah, este chico, el de Alaska, Pablo Pablito también Pablito, viste, acá de Santa Fe Un genio Un crack Y bueno, y de ahí, viste, empecé Me empecé, ta, 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 ta Y dije, esto es lo mío Esto es lo que tengo que hacer Esto es lo que quiero Es lo que quiero son mostrar A la gente, viste Quiero hacerlo Y me empecé a comunicar con los chicos Con Callejeros Con Mati Invisible Y me dijeron Sí, si vos querés Hacelo Hacelo Bueno, en la segunda llamada Ahora estamos con Lucho Motoblog Y bueno, empezamos ¿Cómo te va Lucho? ¿Todo bien? Hola Manguey ¿Cómo andas con la gente ahí? Gente de seguidora de Manguey Bueno Luchito Las preguntas van a ser básicas ¿Cómo empezaste en el mundo motoblog? Ya que motoblogger famoso Mirabas ¿Qué te motivó? ¿Te inspirabas? Bueno, en realidad No es nuestro mejor En realidad Hacete Buscando Lucho Buscando Videos de cómo aprender a manejar Entonces Más o menos Mis baños Que Me manejo motoblog Claro Buscar un video De cómo Aprender a manejar Y ahí de casualidad Vi un video De un loco Que Grababa los viajes Grababa Grababa más o menos No me recuerda Hace más o menos Un año y medio Decidí buscarlo de nuevo En Vistura A ver cómo No lo pude encontrar Pero Me encontré con Otra gente De los países Y dije Nada Voy a ver Si hay gente de Argentina Que lo haga Empecé a buscar Y me toqué Con un video De Mati Michio El primero que vi De acá Pues Ah Así que Sí Claro Así que En medio Como que empezaste Gracias a Mati Sí Podría ser Que sí Que él fue el primero Que vi Después Bueno Me salió un video De Data R Que Vivo de acá Claro Por supuesto Y después Después De ver A ellos Dos Tenté Buscar Algo Más Parejido A mí Algo Más De Con Humano Hasta que Encontré GVD 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 Motoblog GVD Motoblog Si Lo saco De vista Nomás Que lo he visto Por ahí Bueno Nada Empecé a ver los videos De él Porque fueron los que más me gustaron Y los que más me semejaban A mí Viste A más con Uruguano A más De barrio Más parecido a mí Y que Me encantó Viste Lo que hacía Así que nada Dije ¿Por qué no hacer lo mismo? Tengo muchas ganas De hacer Aparte Me pasaron muchas cosas En la calle Y Y quise Hacer grabarlas Para poder mostrarlas Pero sí Más que nada Fue lo que me sentré Lo que Me hicieron A hacer Eso Buenísimo Buenísimo Y ahora ¿Cómo te está yendo En En YouTube O en el canal? Sí La verdad que La foto se va subiendo Dije Ahora estamos en 4.650 Suscriptores Los videos tienen Tiempos en que Lo ve mucha gente Hay videos que tienen 50.000 visitas Hay videos que tienen 1.000 visitas Entendés Hay videos que tienen 10.000 Hay videos que no llegan A las 200 visitas Es Todo un tema Dije Claro Siguiendo Lo que me gusta No lo hago Por visitas Ni con nada Simplemente lo hago Por consulta Y por desgracia Claro Lo hace Lo hace como Yo Digamos Yo lo hago Para mí Los videos Porque me gustan Y bueno Si la gente Los quiere mirar Están En el canal Obvio Y para suscribirse Para entretener a la gente Y está bueno Si la gente te retribuye Y con ventajen O que si tienen cosas cupadas Claro No es que nada Vamos a decir Se llama Los 5.000 Suscriptores Y hacemos un sorteo De algo De algo Claro Yo todavía no puedo llegar A los 300 Estoy en 280 Recién Bueno Pero eso sí De a poco Es de a poco Este nada Claro Tienes que tener Mucha suerte Como para Pum Pegarnos hacia arriba Y subir Y bueno Es un esfuerzo No queda ahora Bueno Ahora Tercer llamada Del video Lo tenemos En el Lo tenemos En la llamada A Chami con el motovlog ¿Cómo te va hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te estaba haciendo La presentación tuya? Me agarraste justo Bien, bien Bueno Las mismas Preguntas Para Para vos ¿Cómo empezaste En el mundo motovlog Y a que motovlogger Famoso O conocido De acá de Argentina O de cualquier parte Seguías Te motivo Digamos Claro Que punto Mira La verdad Yo nunca Nunca había visto Lo que era El motovlog Yo aislado De YouTube Aislado de todo Un día Llego a casa Y veo Mi nena La más chica Entrando A la tarde Bueno Lo de bonita Me senté Me acusa a tomar mate Digo ¿Y esto qué onda? Algo de moto Me acusa a mirar Me gustó No le di importancia Al otro día Vengo Mirándolo a Balu Y ahí digo Esperá Algo raro hay acá Me acusa a mirarlo Balu Como viste Si puedo Subo dos Vídeos por semana O todos los sábados Pero Inspiración En realidad Fueron DTR Y Balú Que fueron Los primeros que vi Así que Bueno Me gustó Le di para adelante Y bueno Acá estoy Ya mi caro Y bueno Cómo va el canal ¿Va bien? ¿Hay respuestas buenas De la gente? Si mira A pesar de que tengo Pocos suscriptores Bueno Pocos no Son 280 ya Igual que yo Igual que yo Estamos Por más que sean 20 Me da mi Es un orgullo Porque Nunca me imaginé Que alguien Viva a ver Y bueno La verdad Que tengo Buenas respuestas Hasta el día de hoy Me ven de otros países No sé si Si alguna vez Viste mi canal Tengo Comentarios de San Salvador De México De varias partes Si Bueno La verdad La verdad Orgulloso Me gusta Me gusta lo que estoy haciendo Así que Te doy para adelante Me metenle para adelante Entonces Te doy Te doy Como siempre digo Que compartan Para que la gente Se pueda conocer Tanto a mí A vos Como a todos Porque Es verdad Nos gusta Grabamos Nos cuesta Porque la edición Sabes que cuesta Si Lleva su tiempo Obvio Claro Como siempre Lo que yo trato Hacer es que A la gente No que me gusta a mí Que le gusta a la gente Que me mira Claro Lo único que espero Sería decir así Que la gente le guste Y poder seguir creciendo Nada más Bueno hermano Dentro de unos días Voy a subir El video Así que Como es Te deseo Lo mejor En el canal Y que Que siga creciendo Dale Mil gracias Y sabes como siempre te digo Mierda Yo estuve que freno acá Porque está fiera La entrada del pueblo Donde vivo No donde vivo Sino donde están Mi familia Digamos Y es fiera Porque es camino a tierra Viste Y bueno Hay arena Hay un poco de guadal La EGA Así que Muy bueno Pero por lo menos Andas tranquilo Despacio Ahora Así que bueno Bueno Manker Como siempre te digo Lo mejor para todos Los canales nuevos A crecer No son solo 10 o 20 Motobloggers Somos más de 50 Muchos que recién arrancan Que a todos les digo Será bueno que les den su apoyo Para que el canal pueda Seguir creciendo Si Compartan Es que con el que nos conozcan Que no se olviden Con solamente 1 o 2 Sino que somos muchos Claro Era bueno que nos conozcan Lo lindo que Que viste Cada vez somos más En todo el mundo Motobloggers A eso es lo que voy Somos más Que nos conozcan Que busquen Que pongan en YouTube Lo bueno Arroba motos Lo bueno de esto Que una Que al compartir Las pasiones Que nos gustan A nosotros Que son las motos Más allá de los viajes Las observaciones diarias Los tutoriales Todo lo que sea Es como que digamos Tenemos un poquito De anarquismo Porque Es como O sea Nadie nos mantiene Solamente nosotros Los moteros Nos mantiene Nosotros que Tenemos nuestros propios códigos Nuestras propias leyes Estamos como En nuestro mundo Digamos Eso mismo Y bueno Y estaría bueno Que la gente sepa Como me lo hemos preguntado Que lo que pasa Y lo que mostramos No es que nosotros Lo buscamos Sino que son cosas cotidianas Que pasan todos los días Cuando uno se sube a la moto Porque Es decir Irresponsables Gente que lo venden A cada rato Que nos ponen kilos Accidentes Y bueno Eso también es lo que Tratamos de mostrar Lo que pasa En la sociedad No solamente en Argentina Porque es todo el mundo Claro Si Pasa todo el mundo Las cosas Observaciones de área Que maneja mal la gente Y responsablemente En todos lados Así que eso Quédate tranquilo No, así es Gracias Y bueno Bueno Te dejo que sigas con el video Dale para adelante Saber que Quiero lo mejor Para todos los fotoglores Porque no soy yo solo No soy vos Somos muchos Así que Si, si Por eso Somos muchísimo Y Eso Lo mismo me gusta Que todos los canales Suban Que crezcan Que nos conozcan Así que Lo mejor para todos Toda una comunidad Que nos apoyemos El 1 a 2 Es una comunidad Ahí tienes Bueno hermano Te voy dejando Así que Así que bueno Esto fue Llamadas con Motobloggers Dale Bueno hermanito ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien Bueno Acá estamos Con el video Te vamos a contar Un poco A la gente Sobre vos Bueno La idea es Saber Como Como te iniciaste En este mundo De los motobloggers Y Digamos Esa es una pregunta Y la segunda pregunta Y la segunda pregunta Sería ¿Qué motoblogger famoso Miras vos Para que te inspiro Digamos Así que bueno Vamos con la pregunta Número 1 ¿Qué motoblogger famoso Miras vos Que te inspiro Y Y bueno La segunda pregunta La vas a contestar Por sí mismo Ya que bueno Es Digamos Que iniciaste vos En el mundo Motoblogger Ya yo Empece que nada Vaya a su suerte Pero no había Mucho Lo suficiente Tiempo Se puede terminar Que en este momento Estaba Oficialmente Con el que Todo suena Que era Rosario Y Que empiezan Ya Un año Con el que Todo Se me Debería Para los primeros Que Que Claro ¿Qué motoblogger Hace Un momento Tengo Un poco 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 Que motivó Ah Bien Así que ¿A quién Empecé Te mirando Primero Como Que Te motivo Bien Bien Debería Un poco 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 Claro Sí Sí Por supuesto Pero ¿Quién Es El chico Que Mirabas Antes De Bien El chico De El chico De No No Había De No De De No 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 O sea No Mirabas Ningún Motolog Arrancaste Vos Por Iniciativa Propie Digamos Sí Ah Buanísimo Arrancamos Eniciativa Propie Y Entonces Iniciativa Por Otro No Claro Claro Bien Bien Buanísimo Entonces Que Ya Arrancamos Justo Vos Solo Y Después Se Fue Dando El Motoblogger En Santa Fe De A Poquito Exactamente Y En No Bien O sea Que Todo Esto Empezaste Vos En Noviembre Empezaste Todo Esto Vos Más O Menos Noviembre 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 Y Hace Un Año Que Hace Hace Un Y El Canal Cómo Cómo Va Hermano Responde Bien Los Comentarios De La Gente Algunos Que Te Basuren O Algo O Son Todos Positivos Bien Bien Estaba Mejorando Con Aliga Con De Con De De Claro Bien Buenísimo Entonces Es Lo Bueno Viste Que La Gente Te Apoye Y Que No Sean Comentarios Malos Sino Que Que Bueno Que Siempre Aspiren Para Para Bien ¿No? Los Comentarios Obviamente Nosotros Los Vídeos Los Hacemos Ya Porque Nos Gusta Y Bueno No Importa Que Comentarios La Gente Viste Claro Claro Por supuesto Lo Que Eso Sería Todas Las Preguntas Bueno Hermano Y Otra Y Me Otra Que Tengo Otra Colegas Conozco La Patagonia Que Estaba Muchisimo Más Que Se Vivo Más Cosa Bien que creas es que es una mina como maneja la boluda no nada pasan acá en una calle que es chica la calle y se cruzan de cárcel y después ve en el vídeo qué hija de mí como maneja bueno hermano así que te voy dejando te mando un abrazo te deseo lo mejor para el canal y y bueno éxitos y si ya que en corte te digo que sea yo los hago viste los motovlogs y y bueno los hago ya porque me gustan no los hago por los suscriptores ni por por nada o sea los hago porque me gustan ya viste y bueno es algo que es algo que me gusta ya agarrar la la gopro filmar y empezar a hablar después de quitarlos así que bueno voy cortando el vídeo si quieres ahí monos trabajando pero al vídeo lo corto buenas ahora estamos con frank biker todo bien hermano como te va y bueno las mismas preguntas para para vos cómo empezaste en el mundo motovlog y qué motivador o sea que motovlogger mirabas que te motivó bueno yo arranqué hace cuatro meses casi en abril me acuerdo que miraba miraba todo lo grande lo que conocemos y me gustaba nunca pensé que me iba a poner a hacer motovlog y un día descubrí a uno que se llama alfamotor que tenía creo que 300 suscriptores o un poco menos y me recopó sus vídeos y le hablé al instagram y le dije hola genio cómo andas recién veo tu canal y nada le dije que me pareció muy copado y él me dijo que sí que está bueno y que es cuestión de animarse viste yo le dije sí a mí me gustaría arrancar también pero no sé viste y a mí me dice animarte amigo acá vas a tener un futuro suscriptor me dice y gracias a él arranqué con el celular empezaste grabar así que gracias así que gracias alfamotor blog empezaste y empezaste en este mundo así a grabar el vídeo y el canal cómo va hermano va de 10 la respuesta de la gente la verdad que es muy bien y súper sorprendido y agradecido con todo porque nunca recibió un mensaje negativo siempre gente buena onda y por suerte viene bien buenísima entonces hay que meterle superamos los 300 suscriptores a bien 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 de 10 y bueno hermano quería saber eso nomás y hablar con ustedes con el mundo motoblog de buenos aires alguno de los chicos aquí nos conocemos entre todos y seguimos creciendo que el mundo del motoblog es hermoso claro por supuesto apoyarnos mutamente digamos uno al otro como una comunidad digamos porque es esto es lindo esto y todos estamos unidos por lo mismo que el amor por las monos bueno hermano me encantó hablar me encantó hablar con vos así que bueno un gustazo y ya seguro en algunos días cuando cuando lo subo el vídeo ya te vas a enterar en el esternos seguro dale dale genial un abrazo grande va a ver hermano nos vemos a ver hermano y 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 más y y y The clock is ticking